Estamos con Gisela, la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Hoy ya a hacer la primera reunión de nuestro equipo de trabajo y a mostrarle a todo el pueblo de la provincia de Santa Fe el equipo que va a gestionar cada una de las áreas importantes para que nuestra provincia pueda crecer, pueda salir adelante. Así que en esta primera reunión de gabinete, ya para empezar a establecer los objetivos de trabajo que vamos a tener, vinieron todas las personas que van a conducir áreas. Vino el doctor Fabián Bastía, quien va a ser el ministro de Gobierno. Vino el doctor Pablo Olivares, que va a ser el ministro de Economía. Vino la licenciada Victoria Tejeda, que va a ser la ministra de Igualdad y de Desarrollo Humano. Vino el licenciado Gustavo Puccini, que va a ser el ministro de Desarrollo Productivo. Vino la doctora Silvia Ciancio, que va a ser nuestra ministra de Salud. Vino la periodista licenciada Susana Rueda, que va a ser la ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe. El contador Roland Coco Váscolo, que va a ser el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. Vino el doctor Pablo Cocosioni, que va a ser el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe. El doctor Enrique Esteves, que va a ser el ministro de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe. Vino el doctor Lisandro Enrico, que va a ser el ministro de Obras Públicas e Infraestructura de la provincia de Santa Fe. Vino el licenciado José Goiti, que va a ser el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe. Juan Cruz Cándido, que va a ser el secretario general de la gobernación de la provincia. Vino el doctor Julián Galdeano, que va a ser el secretario de Relaciones Institucionales de la provincia. El contador Cristian Cunas, secretario de Cooperación de la provincia de Santa Fe. Y quien va a ser el fiscal de Estado, el doctor Domingo Rondina. Y el secretario de Comunicación de la provincia de Santa Fe, Luis Persello. Estamos muy orgullosos del equipo que hemos armado. Yo siento que tenemos personas muy valiosas, que tienen un gran compromiso con la provincia y que venimos a dejarlo todo, a volver a ponerle sentido a la palabra servicio público y que la provincia de Santa Fe vuelva a ser la provincia que todos queremos que sea.